En el 2017 nosotros nos dieron una asignación de 18.448,73 dólares, de los cuales se ha ejecutado de la siguiente manera, en gastos de operación, mantenimiento, administración de las organizaciones deportivas, esto está también en los salarios de la señora secretaria, y también está aquí considerado los gastos de energía eléctrica, de telecomunicaciones y de agua potable. El monto fue de 10.899,08, los gastos en temas de capacitación deportiva que fueron capacitados los entrenadores el año pasado, 234,49 dólares, los gastos deportivos generales son 5.535,16, que es el 30%, dentro de los gastos deportivos generales están los sueldos de los entrenadores, y tenemos como es el llamado el fomento deportivo, que nosotros hemos tomado el rubro que es campeonatos, el monte es de 1.780 dólares. He manifestado mi descontento en muchísimas reuniones provinciales, tanto en el Ministerio como en la Federación, pero para mí es una vergüenza, lo que percibimos es apenas el 10%, ya se puede imaginar, con eso no se puede hacer nada, y si usted se da cuenta de la burocracia, hay muchísimos empleados para fiscalizar y para tramitar estos 1.600 dólares, que para mí me parece fuera de lo normal. Por eso, lamentablemente, como presidente hemos tenido que andar, gestionar a toda la ciudadanía y en todo lado. Ahora, el GAD municipal nos ha ayudado, lo cual agradezco infinitamente al señor alcalde y a los señores concejales por esta nueva ordenanza. Hay tantas cosas que se han hecho, pero en las pocas puedo mencionar, se quedó dos veces campeón de básquet femenino en lo deportivo, que se quedó el año pasado como tercer lugar en la general, solo después de Gualaseo y Pau. Otra de las cosas importantes que se hizo es dejar a los niños y a los jóvenes de la mente que debemos representar bien a Girón, que tenemos que esforzarnos, que nada se nos viene fácil. Tenemos cuatro disciplinas al momento, fútbol, básquet, taekwondo y lucha. En la lucha olímpica hemos estado bien, tenemos aproximadamente 10 seleccionados de la SUAE, ha sido difícil mantener al profesor el año pasado, ahora ya lo tenemos de parte directa del ministerio, entonces es una ayuda grande, especialmente por los chicos que mantengan el proceso, algo más, la sugerencia es que los mantengan unidos y que se mantengan unidos.